¿Qué pasa? Es un helicóptero ¿Qué haces Pablo? Bueno, hemos estado preparando el equipo de cámara para hacer la producción Justo al protagonista que está detrás de cámara Mira, grabate Hola Preparándonos para la acción Falta algo para tapar el visor porque no veo muy bien Pero ya estamos casi listos Ya Vamos a empezar con la primera toma en el agua ¿No acepto charlatán? Exactamente Espero que salga todo bien Oye Recuerda cuando hay saliendo Trata de ir gritando Me hundo y salgo Si se note el aire Si no, después lo vamos a grabar por separado Si es que no sale bien Ya Ya me meto para acá y voy sumergente y me voy saliendo para acá Claro No 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 Más fuerte Más fuerte Oh Muy bien señores Ya terminando un de los cortos que hicimos ocupando obviamente la cámara utilizamos cámara Nikon la Reflex el micrófono Rode y una GoPro que hice el protagonista principal de la historia Ha sido una experiencia enriquecedora y la verdad es que me dio un poco de susto cuando estaba allá en la playa Las Machas porque está bastante fuerte la corriente. Ok señores y nos vemos, hasta el próximo clip con Humberto el Marciano y ahora el Náufrago. Si quieren ver el video anterior del Marciano aquí, lo pueden ver aquí en la esquina abajo. Bueno, no se olviden darle like y suscríbanse. Ya, nos vemos. Chau chau.